Música Sí, Luján lo teníamos terminado y habilitado y Guadalupe nos faltaba concluir el último tramo de unos 130 metros y en el día de ayer tarde-noche se concluyó totalmente la obra. De cualquier manera, yo estuve conversando con la empresa y con las autoridades del PROMEBA porque querríamos, si bien no estaban originariamente en el proyecto, pavimentar también con hormigón la boca calle de 47 y 68, cosa que nos dieron el ok, así que vamos a ver si iniciando la próxima semana podemos preparar eso y alertar a los vecinos por lo complicado que va a ser transitar, pero la idea es hacer media boca calle y una vez habilitada esa media boca calle, la otra mitad. Vamos a trabajar con un pavimento de secado rápido, digamos, de consolidación rápida para que esto dure no más allá de 7 a 10 días para poder transitar y evitar de esta manera que queden los barrios semi-incomunicados. Finalmente la obra agarró un ritmo que ustedes esperaban que tome después de aquel impasse que había tenido cuando la empresa que había comenzado con las obras se había retirado. Sí, fue un gran acierto ponerle un corte, si bien eso nos paró tres meses y medio, realmente ahora podemos decir que la obra está encaminada, en curso y con muy buen ritmo. Bueno, teniendo en cuenta que entre diciembre y los primeros 10 días de enero tuvimos casi 600 milímetros de lluvia, lo cual nos dificultó enormemente, pero no obstante así todo se sigue avanzando. Una vez fraguado este pavimento que se tiró anoche, se estarán colocando en el día de hoy o mañana ya las columnas de luz faltante, que es el tramo de 68 y también se están trabajando en las bocas de registro y el control de las cañerías de agua y cloaca para proceder después a través de ASA, cuando ellos consideren que está todo chequeado y probado, a la habilitación del servicio de agua en un principio. Y también se licitó en el mes de diciembre el tramo faltante de cloaca entre la ruta nacional número 11 y calle Obligado, que vendría a concluir definitivamente todo ese nexo y también se podría estar habilitando ese servicio. Con lo cual estamos cerrando bastante bien el proyecto, ya que nos queda concluir el cordón cuneta y el mejorado de las calles, cosa que vamos a empezar ya en algunas calles en días más.